Durante el acto municipal en Cautocristo, como saludo al 63 aniversario de los CDR, fue entregado el reconocimiento que acredita la condición de vanguardia nacional por el cumplimiento de los indicadores en la emulación. La ocasión fue oportuna para estimular a cederistas y zonas destacadas. El territorio sobresale por el funcionamiento en las estructuras a nivel de base, los aportes al desarrollo comunitario, el cumplimiento de las finanzas, entre otros indicadores. En estos momentos estamos enfrascados en el trabajo político ideológico, en la formación de las nuevas generaciones y, como bien ya decía, se han superado los indicadores del año anterior. En estos momentos ya contamos con el 84.7% del cumplimiento del plan de ingresos por concepto de cotización. La máxima organización de masas del país celebrará su congreso próximamente para debatir temáticas medulares de funcionamiento. A la cita asistirán jóvenes de Granma para aportar sus ideas y experiencias. Luego del proceso de revitalización de las estructuras de bases de nuestra organización, llegamos a este proceso del décimo congreso de los CDR, donde las principales aristas a discutir están encaminadas a la formación de valores de las nuevas generaciones, a rescatar la vigilancia popular revolucionaria, donde tenemos que hacer hincapié, y todas las demás tareas que por los años en nuestro país viene desarrollando la mayor organización de masa a la que hoy estamos haciendo alusión. Esta organización creada por el comandante en jefe Fidel Castro posee entre sus prioridades la vigilancia revolucionaria y en este municipio la producción de alimentos. Jóvenes en lo fundamental aportan desde el surco a la limpieza de plantaciones correspondientes a la actual campaña de frío en trabajos voluntarios planificados por los CDR. El trabajo comunitario constituye una fortaleza porque desde el barrio son concebidas ideas creadoras para el desarrollo local. Cada zona es importante para el desempeño colectivo. Se trabaja en función de todas las tareas cederistas, en función de ganar más en promover el desarrollo de las actividades propias de la cuadra y que finalmente estamos trabajando en función también de resolver la organización de la guardia cederista, de la vigilancia cederista revolucionaria que no es solamente la guardia cederista nocturna. Cautocristo posee una amplia trayectoria en los resultados de los comités de defensa de la revolución. En momentos difíciles la organización se crece cada vez más comprometida. Fue una colaboración de Andy Zamora para el sistema informativo de la televisión en Granma. Gracias. 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 Gracias.